Desnúdame tu alma Queridos seguidores, bienvenidos a un nuevo programa de Desnúdame tu alma Esta vez con un invitado súper especial Es un gran honor para mí tener aquí en mi mesa, en mi hogar Alzar de la belleza, Osmel Sousa, bienvenido ¿Qué tal? Bueno, este programa no se va a llamar Desnúdame tu alma Sino Desnúdame tu lengua Ay, Dios mío, bueno, yo espero, yo espero Por favor, Daniel, para que... Pero si llevas tres meses invitando para este programa Lo malo que puedo es soltarte algo Ay, por favor, yo feliz, yo espero que así sea De verdad que me emociona saber que vas a soltar la lengua Señores, Osmel promete Osmel, tengo tres meses, lo acaba de decir Tengo tres meses detrás de él Para que Osmel se sienta a gusto ¿Qué te parece mi ballet? Hay un ballet rosado No está nada mal ¿Dónde nació Osmel? Salud Pero no sé la misma pregunta de siempre ¿Dónde nací? Pues es que me acabo... Uno sabe que yo nací en Cuba Es un pueblito ahí En la provincia de Las Villas que se llama Rodas Viví 13 años allí Y más de 50, no sé cuánto Pero bastante más de 50 en Venezuela ¿De dónde voy a ser? Si no de aquí Así es Pero claro, eso de tu edad... Yo volví una vez a Cuba Vi aquello Y dije Creo que no tengo nada que ver con esto ¡Guau! Claro, saliste a los 13 años y al volver... Estudié Solamente estudié hasta sexto grado Allá Y aquí hay nada Y aquí te convertiste en el zar ¿Por qué el zar? ¿Por qué no el jeque, el marajá, el príncipe, el rey? ¿Por qué la dinastía rusa? De estos amigos periodistas que empezó a decir eso Y todo eso se regó Y a mí al principio me daba mucha pena Porque eso que me llaman en zar no me parecía Pero después lo deje de tamaño Y también le saqué partido a la cosa con las coronas Que por cierto, miren el postre Mandamos a hacer unos postres con linsertortes especiales en forma de corona por el zar Están muy bellas Gracias linsertortes por estas galletas que están fabulosas Es una lástima comérselas No, 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 pique y coma Que se ven ricas ¿Y de Cuba saliste a Maracaibo? Porque tenías familia en Maracaibo Mi abuela Por parte de madre Vivía en Maracaibo Ella iba a Cuba mucho Y ella volvía Después ella me dijo un día Yo voy a Cuba nada más para verte a ti Porque de todos los nietos que ella tenía Que tenía varios Mi abuela era una mujer muy simpática Muy chismosa Pero muy divertida Se metía con todo el mundo Hablaba mal de todo el mundo Hablaba mal hasta de Hasta de su hija de mi mamá Y yo era el único nieto que se parecía a ella Que era el rubio de ojos azules Porque todo el mundo era Pelos negros o negros Pelos negros o negros Común Y entonces bueno Después Que pasaron todos esos años Yo era una persona muy ingenua Y yo actuaba como yo quería Como yo Naturalmente Naturalmente Yo me imagino que mi familia Sufría mucho por mi manera de ser Porque era demasiado afeminada Y tenía hasta la voz de niña Hasta el punto de que cuando tuve ya 12 años Esto sucede que a los muchachos le empieza a cambiar la voz Y a mí no me cambiaba Entonces me mandaron un médico Fui un médico Y ese médico me puso unas Me mandó unas inyecciones de hormonas Me pusieron unas hormonas Y entonces la voz me cambió a esto Que tengo ahora Que no es ni chicha ni limonada Cada vez que me oigo Digo Ay que voz tan fea Pero bueno Es la voz Del SAT Yo la sentía bonita Pero sí Antes la debe ser Debe haber sido Yo nunca me la grabé Ni nunca la vi grabada Solamente un día Que estaba lloviendo Una vidriera Y había un señor delante Y yo dije Ay tal cosa Que bonito No sé qué Y yo digo Ay muchacho Yo creía que era una niña La que estaba hablando Y yo me quedé así Osmeli Llegaste a tremendiar En tu adolescencia en Cuba O tus primeras experiencias sexuales Fueron en Maracaibo Pero por qué hablar de lo sexual Porque a usted me encanta Estar hablando de lo sexual Ay Dios mío Yo nunca fui una persona sexual Ay Dios mío Nunca fui De esta gente Que anda detrás de eso Todo el tiempo Cuando llegaba Llegaba Y siempre llegaba Porque yo era Un caramelito Un modelo Llegaste a ser modelo De pasarela Yo he visto fotos Tuyas de modelo O sea que esos caramelos Llegaban Tú no te los buscabas Llegaban Pero sin yo buscarlo Y eran momentos y ya Lo que pasa es que Yo tuve Mi primera experiencia Yo tenía un gran amigo Un matrimonio amigo mío Que yo los quería mucho Como familia casi Él era un personaje Muy importante Maracaibo Un gran decorador Un gran decorador Y ellos me cogieron Mucho cariño Yo casi que vivía con ellos Porque no me sentía bien Tanto con la familia Con mi familia Ni el sitio donde vivía Tú sabes Los primeros años En Venezuela El primer año En Venezuela Fue como muy traumático Como muy triste Porque yo no quería estar allí Yo quería volver Para Cuba Para mi casa Para mis amigos Para todo Yo no quería salir de Cuba Una cosa que Cuando hablaban De que yo tenía Que yo iba Para Venezuela Yo salía de mi casa Y decía No eso no va a pasar nunca Eso no va a pasar nunca Hasta que pasó Y entonces bueno Con estos amigos Que eran Que me aceptaban Tal como yo era Que era Claro Todo muy Te sentías a gusto Muy a gusto Yo tuve Mi primera experiencia amorosa Con un muchacho Que pasó Y se quedó mirándome Por supuesto Todo el mundo me miraba Porque yo no era nada En Maracaibo Nunca tiró Azules Nada común Entonces Vino Me habló Hablamos No sé qué Estudiaba medicina Y Y Y Surgió una relación amorosa Pero sin nada De sexo Ok Pero de varios meses Comer helado Gararse las manitos O sea Así Y un día Él me dijo Tú sabes Que yo tengo un compañero De estudio Y yo le hablé De ti Digo Sí Sí Entonces Te lo voy a presentar Para que lo conozca Nos citamos a un café Y llegó este Niño Que era Como un modelo De revista Bello Y se sentó En la mesa Con los tres Y yo sentía Que él debajo de la mesa Me estaba como tocando el pie Dios Y yo decía Este me está tocando el pie Y yo dice Sí Y me contestaba Y empezamos con ese huequito Toda la noche Escondido De tu pareja De tu amigo De tu Te estoy soltando Chisme importante Sí Y entonces Nada Cuando terminó la velada Me fui hacia mi casa Y cuando Ya yo había explicado Cómo iba yo Para mi casa No sé qué Y cuando voy para mi casa Me encuentro Muchos de mí Estás esperando Ay Y fue la primera vez En mi vida Que yo tuve relaciones Con una persona Con el amigo De mi novio Y al día siguiente Mi novio se enteró Ajá Y fue una tragedia griega Y entonces Este amigo mío De Maracaibo Con el cual yo vivía Me dijo Nada Resígnate Te graduaste De prostituta Ay Dios mío ¿Cómo? Sí Lo que tú acabas de hacer Es tu graduación Pero como prostituta No como una persona No me digas eso Ay Dios mío Demasiado bueno Sí Tienes hermanos Dejé un hermano En Cuba En Cuba Estabas dolido Estabas dolido Hice mi familia Tu nueva familia La que te gustaba Aquí La que te aceptaba La que te aceptaba Sí ¿Y desde cuándo No vas a Cuba? Hace muchos años Muchos años Bueno salud Vamos a seguir El otro segmento Ya se reveló algo Pero vamos a seguir Bienvenido Bienvenido Osmel A mi segmento Frente al espejo Frente a este espejo Yo quiero desnudar tu alma En cuanto a la cirugía plástica A las cirugías que te has hecho ¿Qué cirugía se ha hecho Osmel? Bueno primero Me hice Me operando el corazón Corazón abierto Porque tenía cuatro Cuatro arterias obstruidas Wow Y entonces Me O el doctor Alexis Bello Me operó Muy bien operado Me dio mucha Yo primero estaba aterrado Cuando me dijeron Que tenía que operarme el corazón Claro Me colocaba a tener El balcón para abajo De mi casa Del susto Pero después El doctor me dio Mucha tranquilidad Tanta Que le dije Yo no puedo aprovechar De que me operen aquí Para levantar un poquito Las cejas Aprovechando esa anestesia Me dijo Claro Ah pues te voy a traer Silvano Plástico Que trabaja en este mismo hospital Para que se ponga De acuerdo contigo Le subía a uno Un doctor Que se llama Alberto Pierini Claro Se pusieron de acuerdo Él se quedó aterrado Pierini de Perú Te van a operar del corazón Y voy a entrar Digo sí El doctor dijo Bueno Hacemos el trabajo Y cuando termine Como va a estar Dos o tres horas más dormido Tú le haces Lo que vayas a hacerle en la cara Y yo En realidad Yo me acuerdo Cuando entré al quirófano Que ya entré medio Medio mareado Así de lo que te ponen Me acuerdo Fue de él Que me dijo Estoy aquí Perfecto Salí muy bien A Dios gracias Y entonces Cuando me ponían A caminar por el pasillo Que ya todo el mundo Sabía que yo estaba allí Todo el mundo Se asomaba las puertas A verme Y entonces me veían Con la bata Que no se ve nada Pero con dos parches Dirán Y me decían Este que se hizo Que dice que es el corazón Y tiene dos parches Aprovechaste Después Me hice aquí Un refrescamiento Con el doctor Galindo Roger Galindo Padre Padre Eso es todo Lipo Después que yo me operé el corazón Fui a hacerme una lipo aquí Porque quedé flaco Pero con dos cauchos Y ya no voy a poner A quitarme estos cauchos Para estar flaco del todo Y resulta que hice una reacción alérgica A la adrenalina Y me dio una convulsión Ay, Dios mío Y no pude hacerme Me operaron de un lado Y del otro no Y del otro tuve que empezando A dar masaje Y cosas para que bajara Para hacerlo Para emparejarlo Para emparejarlo ¿La nariz? No Esa es mi nariz toda la vida Es tu nariz natural ¿Los párpados? Sí Bueno, ese día Me operaron los párpados Los párpados Y te levantaron un poco las cejas Y bueno, votos Y ya tengo que hacerme otra vez Voto Ya tantos votos me he puesto Que ya no me hace efecto Sí, hay que crear unos votos para Fui a donde el doctor Que me atiende en Miami Que se llama Acra Y le dije Acra Me pones votos Y lo veo igualito Y dice Claro, que te has puesto tanto Que no te Ya no te hace efecto Ya no te hace efecto Ya no te hace efecto Y le voy a ponerte un voto Que sea voto A Que no sé cuál O B Ajá El que usamos es A El T tiene que poner el B B Sí, para que te haga efecto ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta más? Ninguno ¿Nada? No No está Lo único que me gustaba a mí De mi cuerpo Era los ojos Más nada ¿Y qué era lo que más te piropeaban? Por supuesto Los ojos Todavía, ¿no? Todavía Sí ¿Y por qué no te gusta Ninguna parte de tu cuerpo? No Pues yo soy muy estético En las cosas Y cuando me veo Tú que buscas la belleza En los demás No es lo que más me emociona ¿Y qué es lo primero? Trato de hacer Quedar lo mejor posible Sobre todo ahora Con los añitos No, bueno Y se viste divino Bueno Yo me he visto Como si tuviera 20 años Porque yo en mi mente Yo no tengo la edad que tengo Que nunca la sabremos Que nunca la van a saber Y Y entonces Yo me Cuando voy a una tienda Creo que tengo 20 años Y me compro ropa Como si tuviera 20 años Y me digo Ay, creo que se me pasó la mano Pero no importa Eso me lo pongo Porque me encanta Bueno, el vino de hoy En un total look Gucci Mi amor Sí Sencillo De culebras Mi culebra aquí de Gucci Sí Espectacular ¿Y qué es lo primero que ves Cuando te atrae a alguien? ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Ya ahorita no me ha llamado la atención mucho ¿Viste? Yo hago el teatro Ay Dios Pero no Pero ya eso se pasó hace tiempo Entonces hay gente que yo Yo le he preguntado a los médicos Ay, porque yo me quedé ya con Como que no me interesa nada Ah, nena Ah, no Pero eso debe ser el ¿Cómo se llama esto? ¿Qué se llama? Esa cosa que te hacen el examen Cuando tú La testosterona Ah Pero bueno, tú eres médico Tú no sabes Claro Pero la hormona masculina Pero ¿Por qué? La tienes baja Para eso Entre diuridona No déjala así Porque a estas alturas No va a estar corriendo Detrás de la gente Bueno Pero Pero siguen corriendo detrás de ti No tanto No tanto como antes No tanto como antes Bueno, de eso vamos a hablar Pero a mí no me importa Porque yo estoy feliz así Solo Sin nada Y sin nadie ¿Sí? A mí me aterra dormir con alguien Bueno Pero Yo nunca he tenido pareja Justamente por eso ¿Te gusta dormir solo? Me molesta Que me ensucien Cualquier cosa O que pongan esto Que no está aquí Que lo pongan a otro lado Y dormir menos todavía Eres muy ordenado Sí Y te gusta dormir solo Siempre me gusta dormir solo He dormido Con un niño Aclara, aclara Pero no me ha gustado Ha sido Cosas que has hecho sin Que no me han gustado Eso es que no es lo que ando buscando Como tú De lo que De lo que andas buscando Y no Vamos a hablar En íntimo En mi segmento de YouTube Queridos seguidores Bienvenidos Al segmento De la pared de las celebridades Con esta celebridad Sin duda Osmel Sosa Toca La deja tus huellas aquí Por favor Sí Está muy linda esta pared Gracias Osmel tiene las manos grandes Yo digo que celebridad Es que celebra la vida ¿De qué manera celebra la vida Osmel? ¿Cómo celebras la vida? Bueno pues yo estoy muy feliz De vivir Y de estar donde estoy Me gusta Viajar sobre todo Lo más rico Así me encanta Es lo que más me gusta Y así celebro la vida Viajando Eso es lo más rico Viajando Estando aquí hoy Mañana ya Yo estoy Como se Aquí dice Con un dicho Que Que Pata caliente Me invitan hoy Para una cosa Y me voy Mañana para otra Y me voy Y la gente me dice Bueno pero Tú con esos viajes Tan largos A mí no me importa Y yo creo que eso Es lo que te mantiene joven Sí Lleno de vida De ánimo De espíritu De ir De ir a fiestas De tomarte un vinito De disfrutar de la vida ¿Cómo llega Hummel Sousa Un muchacho Que nació en Cuba Que llegó a los 13 años 14 a Maracaibo Y luego a Caracas A convertirse En el zar de la belleza A ser una celebridad De Venezuela A dirigir El Miss Venezuela Por 40 años ¿Qué te hizo Llegar hasta acá? Bueno Tú sabes que yo Soy una persona Muy religiosa Es cierto Y pienso Que Dios me llevó Y me sigue llevando Por el camino Hasta donde yo Debo de estar Porque yo siempre dibujaba Como a mí me gusta Estudiar Lo que aprendí A veces me olvidaba Mañana Y Y yo No sé si era Falta de interés O después De grande ya Haciendo mi ministra Me enteré Por una psicóloga Que yo padecía De Déficit de atención Y de concentración De toda esa historia Y por eso no retenías Por eso no hablo Ni siquiera hablo inglés Porque lo que aprendí Hoy Se me olvidaba Mañana Al día siguiente Era algo horrible Entonces yo lo que hacía Era dibujar Dibujar Y dibujaba Mujeres Yo no dibujaba Ni paisajes Ni casas Ni animales Ni nada Sino mujeres 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 Yo mismo hacía Como unos concursos Sin saber Que había concursos Yo hacía Cinco mujeres Y después me quedaba Tres días Que eso me encantaba Conservando Cuál era Que había quedado Más bonita Entonces Ya Ya esa Era como Bueno En ese momento No llamaba reina Pero era como La mejor ¿No? Tu favorita La que había quedado Mejor La ponía En otra Trataba de hacerla En otra página Sola Y así Después hacía Cinco más Y la que me gustaba La hacía junto a aquella Y después De estas hacía Era un concurso Después Yo vi por primera vez Un concurso de mis cubas Que fue la única vez Que lo vi Y Y entonces Eso me impactó mucho Y entonces Ya yo Le ponía corona Y le ponía Como las galletas Que nos comimos ahora Le ponía corona Y después Y así pasaba Mientras Los profesores Explicaban cosas Yo dibujaba Tú estabas dibujando Yo estaba dibujando Y después Como una persona Que la tiempo Yo me consideré Creativo siempre Sin duda No me No me bastó Con tenerla dibujada Sino con recortarla Y tratar de pararla Porque yo vi En este concurso Que las muchachas Estarían en traje de baño Y después Se ponían un traje de noche Y entonces Para yo tener que repetir El dibujo En traje de baño Y repetirlo En traje de noche Pues yo lo hacía El vestidito Y ahora existen Hay recortables Que eso Unas pinzas Que se lo ponían Detrás así Y pa Y la hostia Por supuesto Cuando mi mamá Viva aquella caja De muñequita La paliza que me dieron Fue enorme Dijo Para Venezuela Este no se queda aquí Entonces Seguí Dibujando Lo que se ha escondido Lo hacía Y cuando llegué Aquí a Caracas Cuando llegué a Maracaibo Lupita Ferrer Que era mi amiga Porque yo cuando Lupita Ferrer Imagínese Este amigo Que te cuento Este matrimonio Amigo mío Él era director Él era director De teatro Y entonces Él hizo una obra Y yo me acuerdo Que cuando hizo la obra Era la obra Se llamaba Gigi De Colette Y estaba buscando El personaje Y un día me dijo Acaba de llegar La hija De Atilio Ferrer Y ella conocía Este matrimonio Que estaba estudiando En Estados Unidos Es la ideal Para hacer ese papel Ese papel Lupita no había hecho Ninguna de teatro Fue la primera obra De teatro Que hizo ella Y ahí nos hicimos Muy amigos Siempre fuimos amigos Cuando yo vine aquí Ella en Caracas Me dijo un día En el canal Que me contrataron Están buscando Un dibujante Que haga una muñequita Porque vienen de Argentina De hacer un canal En Argentina Que ese cuento Lo hice en Argentina Ahorita cuando estuve Que el patrón De la planta Era un muñequito Ah ok Y lo querían hacer aquí Pero en vez de ser Una muñequita Una muñequita Esa fue la única Guía que ella me dio Y yo hice Una muñequita Y se las di Las trajo para acá Y me llevan por teléfono Que tengo que venir aquí Yo no conocía Caracas Entonces este amigo Que se llamaba Guardo Fue el que me trajo Y te digo me trajo Porque tenía como 16 17 años Pero aparentaba 10 Porque siempre aparenté Menos edad que la que tenía Hasta ahora Hasta ahora Y entonces Yo me senté En la recepción De la oficina Donde me citaron Y salió un señor Alto Grueso Colorado Llegó el señor De los dibujos Le dijo a la recepcionista Y ella le dijo Sí Y él me miró Con una cara Como de asombro Y este niño Como de asombro Y me mandó a pasar Y me agarró Tenía como En una mesa Tenía como 150 dibujos Que había pedido A todas las agencias De publicidad De aquí Que le mandaran Y una de las mías La agarró Y me dijo Que era la que Que le gustaba Esto No lo hiciste tú Así de frente Digo Sí Eso sí lo hice yo Demuéstramelo Y me llevó Con una mesa Y él dice Ra, ra, ra Y se la apunté Y eso fue Contratado Contratado La esposa Que era una modelo Muy importante Argentina Fue la que me buscó Aquí donde vivir Pues yo no conocía Sino a Lupita Y entonces Vine para Caracas A trabajar En esta empresa Hacer solo A la muñequita Eran cinco dibujantes Porque en ese momento No había computadora Ni videotape Todos se hacían Unos cartones Ya tú sabes La cantidad de años Y entonces Y entonces Llegó Y Y Lupita Estudiaba teatro De noche aquí Y yo como no tenía Nada que hacer Ni conocía a nadie Pues iba también A estudiar teatro Yo estudié teatro Cinco años En el Ateneo Ah, imagínate Con Horacio Peterson Y trabajé En varias obras Después Después El director creativo Que era el dibujante Que bueno Porque yo me metí Ya en todo Lo que hacían Todos los demás Y a veces Como no tenía Nada que hacer Y la muñequita No era la que había Que hacerla todos los días También hacía Otro tipo de trabajo Y Y todo lo que yo hacía Le encantaba Al jefe Y un día Se fue El director creativo Y él dijo Claro Él sabía que estaba haciendo Todo esto Porque sabía que era yo No voy a contratar Nadie nuevo Entre ustedes Los que quedaron aquí Los voy a poner a prueba Un mes El que mejor resulte Es el que se va a quedar Él sabía que iba a ser yo Y así fue Me dieron a mí Como director creativo Después Que eso Se echó a perder Y se fueron Todos Y no sé qué Me llamaron De Radio Caracas Televisión Y ahí estuve Como dos años Y me empezó A perseguir Porque ya los dibujos Míos salían En el periódico Yo Hacía retratos Que me quedaban Fabulosos Con un estilo Muy moderno Me acuerdo Que hice una vez Uno con Eva Moreno Y otro actor Famoso Que había Me copié De un asfiche De My Friend Lady Y lo hice Como si fuera una novela Aquí Porque era una cosa Muy bonita Y me empezó A perseguir El dueño De una agencia De publicidad Yo ni sabía Lo que era una agencia De publicidad Que tú tienes Que trabajar conmigo Cuánto ganas aquí Que no sé qué Yo tenía 19, 20 años Trabajando en un canal De televisión En ese momento De Caracas Que era Palabras mayores Palabras mayores A meterme en una agencia Que yo no sabía Que era lo que iba a pasar Ni nada Y entonces Él me dijo Bueno vamos a una cosa Ay no Pero yo todavía Yo voy a quedarme aquí Porque esto es muy complicado Bueno vamos a una cosa Dame freelance Bueno como es el freelance Bueno yo te traigo Por ejemplo Porque lo hacía La propaganda De una tienda Que había muy importante Y que se llama Celemar Celemar Te traigo un vestido Tú haces la figura Le pones el vestido Y yo te pago Por figura Ah perfecto Entonces Imagínate yo llegaba A mi casa A las 6 de la tarde Joven A ponerme a hacer fila Entonces yo me dio Entonces yo me dio Lo hacía un poquito Y me lo llevaba Para la oficina Y no terminaba Pues me acusó Uno de los compañeros De trabajo Que estaba De que yo estaba Haciendo trabajos extra En la oficina Y que utilizaba El material de la oficina Que era mentira No era así Y entonces Tuvo una discusión Muy fuerte Con el presidente Del canal Y me fui Y entonces Llamé a este señor Digo Mira Ya me fui De Radio Caracas Así que si quieres Puedo empezar contigo Ah bueno Vente para acá Para hablar Voy para la agencia Y cuando llego Me siento a esperarlo Y veo como Entre y sale De gente Y con vestidos Y sacaban vestidos Y venía este corriendo Y no sé qué Y yo ¿Qué pasará aquí? Entonces cuando voy A reunirme con él Me dice Tú Bueno Esta semana no Empieza el lunes Que viene Porque nosotros Estamos ahorita Haciendo un evento Que es el concurso De Miss Venezuela Imagínate Tú nunca has ido Al concurso De Miss Venezuela No No Coge para que vayas A la A la elección Fue la primera vez Que fui Personalmente A ver una elección De Miss Venezuela Y cuando ve aquello Todo aquello Me impactó Tú sabes Entré a trabajar En esta agencia Como dibujante Pero veremos Un poco Como dibujante Porque ya me involucré En el concurso Y de ahí comienza La historia El zar de la belleza Que nos va a contar Por el canal de YouTube En íntimo Eso Y muchas intimidades Que espero Que suelte Le voy a seguir Dando un poquito Más de vino A ver Así que si llegaron Hasta acá Los invito a suscribirse A mi canal de YouTube Y no perderse Esto que va a estar Muy bueno En íntimo En mi canal de YouTube Con el zar de la belleza Of Mel Sousa En mi canal de YouTube Gracias.